Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 35 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a MIBR, mi ex alianza chavos y pues que les puedo decir, sabíamos que iba a ser una guerra difícil porque pues bueno tenemos historia con ellos ok entonces les deseamos obviamente muchísima suerte pero pues que gane el mejor y bueno en la primera pelea nos tocaba bajarnos a este long shot me tocó compartir camino, solamente me tocaba este nodo entonces apliqué la pre lucha de magneto blanco para que pues no se activara la desventaja de parada y no se complicara la pelea como ustedes pudieron ver al inicio pues activé el nodo global de long shot porque se beneficia el nodo global de místicos y nada más esperé pero pues fue súper sencillo ya he bajado a este long shot en este nodo en otras ocasiones y la verdad pues no se me complica para nada decidí no activar suicidas porque en las siguientes peleas que yo tenía no era preferible usar suicidas entonces si al final bajamos este long shot sin problema alguno y ahora si como les dije esta pelea de Strife no me tocaba a mí entonces ahora si nos potenciamos grandes porque nos tocaba la segunda sección y nos tocaba un subjefe ok que después vamos a hablar un poquito de eso bueno en el primer nodo teníamos que bajarnos al a la mole en el nodo de interceptar recuerden aquí que la estrategia utilizando a falcon que falcon es uno de los mejores counters para este camino ¿por qué? porque cuando activas el blanco fijado recuerden que anulas esa desventaja de bueno esa ventaja que el enemigo tiene de protección ¿qué quiere decir? que pues bueno no vas a conseguir la furia o sea que no te vas a beneficiar del daño pero si te vas a beneficiar de que ya vas a hacerle daño como en cualquier otro nodo o sea que es como un nodo normal eso es lo bueno de falcon en este camino y pues bueno esta mole saben que es muy sencilla con falcon porque pues ignora bueno no permite que gane sus cargas de roca por lo cual no va a conseguir imparable lo va a conseguir inbloqueable y como ustedes vieron ahí era una mole rango 4 que tengo entendido entonces fue súper sencillo ahora me tocaba bajarme a Sasquatch que en esta ocasión creo que solamente era un Sasquatch rango 3 pero de igual forma es un nodo que se puede complicar Sasquatch muchas alianzas se han muerto contra este luchador en este nodo porque pues se complica ¿ok? entonces ¿cuál era mi estrategia? como ustedes vieron tratar de conseguir la interceptada cuando el blanco fijado está activo para que así ya desactive yo la protección y le pueda hacer daño normal entonces aquí yo ya estaba golpeando normal solamente tenía que preocuparme de activar el blanco fijado cuando él esté abajo del 40% de vida para que así no active la curación porque recuerden que Sasquatch se puede llegar a curar muchísimo cuando está abajo del 40% entonces no queremos eso porque pues no queremos dar baja por timeout ¿no? y bueno aquí ya lo teníamos casi el 45% nada más hemos activado dos ciclos de blanco fijado ha pasado un minuto en la pelea vamos muy bien la verdad era pues por así decirlo la pelea que más me preocupaba de las pocas que tuve porque en esta guerra de hecho no me no me di muchas peleas porque pues recuerden que ahorita ando como que en unas mini vacaciones ¿no? entonces no ando en casa por lo cual no puedo estar 100% concentrado por lo cual prefiero mejor no hacer tantas peleas y bueno ahora sí nos tocaba bajarnos como ustedes pudieron ver se acabó el blanco fijado entonces ¿qué es lo que hice? dejé de golpear al Sasquatch me estaba rinconando pero conseguimos activar el blanco fijado entonces una vez activo el blanco fijado pues vean nada más listo no consiguió ninguna ventaja de regeneración y lo bajamos y ahora sí chavos nos tocaba la pelea que no me tocaba originalmente pero decidí hacerla porque mi compañero no se sentía a gusto con esa pelea originalmente yo había mandado Spiderman 99 Spiderman 99 si se lo puede bajar en este nodo sobre todo por la desventaja de Wither que le activas pero dije bueno igual y Falcon también sirve y uff mala decisión amigos vean nada más como empecé a conseguir ventaja de imbloqueable sus ventajas de regeneración etcétera etcétera yo pensé sinceramente que el el blanco fijado iba a ignorar todo y no iba a dejar que Hulkling activara eso y vean nada más aquí aquí es donde me empecé a preocupar porque vean utiliza el especial 2 y pum que me golpea el primer en defensa el segundo golpe de su especial 2 y yo así de que no puede ser cuánta vida me quitó vieron 14 mil de daño y de ahí me terminó arrinconando mientras yo intentaba conseguir el blanco fijado y me morí chavos al final perdí mi racha de invicto por ahora íbamos 1 a 1 cuando bueno íbamos perdiendo 1 a 0 cuando 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 me morí ya de ahí luego luego se empató pero sí no al final esa muerte que tuve con el Hulkling yo digo que sí fue mala asignación aunque ya luego analizando un poco más el video sé que pude haberlo bajado tal vez si no me arrinconaba pero pues es muy difícil no ser arrinconado cuando utilizas a Falcon porque pues saben que para que tú puedas activar el blanco fijado te tienes que echar para atrás y si te si estás muy cerca del enemigo y te tira golpe fuerte pues te tienes que volver a echar para atrás entonces en algunos momentos es casi casi que imposible no ser arrinconado cuando utilizas a Falcon entonces ese fue el problema eso fue lo que no pensé al momento de decir bueno ya que tú no quieres darle con Spiderman 99 pues le doy con Falcon y eso fue lo que me terminó pues afectando a fin de cuentas porque me terminó arrinconando y pues ni modo son cosas que suceden ya para la otra sabemos que no voy a mandar a Falcon ya después lo estuvimos analizando un poco más la pelea terminé mandando al Doom y con Doom se lo bajó sin problemas la verdad ni modo son cosas que a veces uno tiene que aprender a la mala morir para aprender y pues ni modo lección aprendida y como ustedes pueden ver en el marcador chavos wow wow no me esperaba este resultado para nada obviamente si no moríamos más en nuestra alianza íbamos a poder ganar por tiempo porque si se pueden dar cuenta en la duración de lucha tenemos mucho menor tiempo que la alianza contraria que MIBR pero pues desafortunadamente para nosotros ellos ya no murieron más de hecho en el momento que ahorita estoy grabando el video nada más les quedan cuatro nodos pero son cuatro nodos súper sencillos ya no hay nodo global enlazado entonces es imposible prácticamente que mueran a menos que sinceramente no se muevan lo cual obviamente no va a suceder MIBR ocupa actualmente la tercera posición tengo entendido y vaya que hicieron la guerra la guerra de su vida en esta ocasión porque pues como ustedes saben yo formé parte de la alianza de MIBR por como cinco o seis temporadas hasta esta temporada que me salí para el proyecto de la alianza pequeña pero sí enhorabuena para para los para los de MIBR la verdad les digo no me esperaba que la guerra se tornara de esta manera yo esperaba obviamente una guerra muy cerrada bueno es una guerra muy cerrada pero no me esperaba que fueran a morir solamente una vez así que muchísimas felicidades parabéns para los brasileños tengo a varios conocidos allá unos cuantos unos cuantos compitas por allá así que pues igual me alegra que hayan ganado pero pues obviamente me pone triste que nosotros hayamos perdido así que pues bueno chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno la primera derrota de la temporada no puede ser vamos a ver que sucede en el desenlace de la otra mitad de temporada ahora si yo me despido chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye listo así llega a los 8 verdad si si posiblemente porque su prestigio subió hasta 15.6k ni pedo ni 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 Gracias por ver el video.